Música Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado Hoy venimos con otro video de Wish En esta ocasión vamos a aprender a hacer un reembolso O por lo menos contactar al servicio al cliente Yo ya tuve dos reembolsos ya que los productos no llegaron a tiempo Uno de ellos es el Drone, sigue sin llegar hasta la fecha Y el otro es una placa de vino, la cual llegó 2 o 3 días después de la fecha límite Los dos fueron reembolsados enseguida, yo ni siquiera pedí el reembolso Yo solo le dije a Wish, oye que pasa con el producto Entonces les voy a mostrar un ejemplo, aquí estoy en mi cuenta Wish Nos vamos aquí, historial de pedidos Y vamos a hacer más de acá Aquí como pueden ver aquí se ha reembolsado Es la placa de vino que ya tengo, ya les mostré en el video anterior Y aquí está el Drone, que nunca llegó Este decía que iba a llegar, creo que máximo al 19, del 19 al 29 de Julio Si no estoy mal, y pues no ha llegado Entonces les voy a mostrar Como hace el reembolso, pero primero vamos a ver como yo lo hice En detalles vamos a ver las preguntas Aquí tenemos los artículos El envío tardó más de la fecha máxima de entrega Y cantidad de vuelta nuevamente Porque tuvo el descuento Pero te regresan el 100% Aquí podemos ver el descuento El 100% de lo que pagaste Aquí está la pregunta A Los Angeles Clippers Que en realidad se la hace a Wish Confirma el reembolso Cerrado Ya he reembolsado Porque ya lo confirmas Tú confirmas que ya te he reembolsado Dice, buenas tardes El producto de O aquí tuvo un problema Yo nada es que le iba a andar en secundarias Pero como le dices del celular Tuve O sea, hay problema Y así se mandó tres veces Buenas noches El pedido dice que la fecha máxima Llega desde el 27 de Julio al 3 de Agosto Y ya está por tener el 4 de Agosto Y no ha llegado Enseguida Wish me contestó Y me puso Hola Alejandro Es un placer contar con clientes Como tú en nuestra gran familia De Wish Estamos siempre a tu disposición Muchas gracias por comunicarte Con la tienda online de Wish Y por informarnos lo sucedido Con tu encomienda Saluda a Sandra Y el equipo de Wish en español En el de El dron Fue un chavo No me acuerdo Como se va Lamento mucho El incidente ocurrió En tu conto accesorio Y entiendo lo frustrante Que debe ser esta situación Los envíos internacionales Pueden sufrir eventualmente Algún percance No me ha sido posible Rastrear el envío Que evidentemente Está medio atrasado Bla 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 En un periodo máximo de 10 Aparece reflejado En Paypal El pago de la compra Y el reembolso Aquí menciona Por eso Wish no es para Enviar el artículo Que procede al reembolso Es barro del pedido Ajá Entonces Aquí me dicen Que el reembolso Es el reembolso De tu compra Porque cuando comprobe El nuevo sistema El estado de envío Como ven Estaba muy atrasada Y no tuve la seguridad Que iba a llegar correctamente Como ven Yo no pedí el reembolso Yo hice contacto Al servicio de cliente Y ellos decidieron Reembolsármelo Porque como no hay Número de rastreo No pudieron encontrar El pedido Y decidieron Reembolsarlo Entonces yo les puse Buenos días Antes que sabes Como fue la hub Muchas gracias Y me contestaron enseguida Gracias por comentarte Con nosotros Espero que te estén pasando Un día excelente Y bla 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 Wendy Esta vez me contestó Wendy Y acá me contestó Sandra Entonces Se turnan Sandra Guerrero Ya que Ya me rembolsaron Tú nada Confirmas el reembolso Y se cierra Entonces vamos para atras Y el artículo Que voy a hablar Con el servicio de cliente Es el reloj Smartwatch 8 Como ven Aquí dice Que debería llegar Del 31 de julio Al 10 de agosto El 2016 Estamos a un jueves 11 de agosto Y no ha llegado Entonces lo vamos a Puedes colocar aquí En solicitar reembolso Pero te va a ver Medio raro Te va a ver Como que exigente Y Wish puede ver Eso como algo malo Y te puede cancelar Tu cuenta Entonces mejor Vamos a contactar Al servicio del cliente Bueno Antes les enseño Aquí está reembolsado Y aquí está entregado Cuando ya lo calificas Dices que ya te lo recibiste Aquí el reembolso Estos todavía no llegan Dice Máximo el 13 de agosto Entonces vamos a ver Lo que pasa Entonces aquí El 10 de agosto Le vamos a poner En contacto Al servicio del cliente Y dice Tengo un problema Con mi pedido Donde están mis cosas Problema con un pedido Evoluciones y reembolsas Con mi pedido Donde están mis cosas Aquí se revisó El paquete pedido Restrar mi paquete Envío retrasado Envío con retraso No recibí el envío Otros productos Esto Aquí yo siempre En las dos ocasiones Le he puesto Envío con retraso Envío retrasado Significa que Ni siquiera se ha enviado Envío con retraso Es que ya No ha llegado En la fecha estimada No recibí el envío Yo no lo he puesto Y otra Revisar esto También Restrar mi paquete Yo le voy a poner Que es un envío Con retraso Aquí me selecciona Los que Los que puedo Seleccionar Los detalles del pedido Yo pedí 10 artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faltan 2 Si no recuerdo Cuales eran Ah es que eran De otra pedida Entonces no Entonces aquí Tu seleccionas Los que están retrasados Nada más Es el reloj Y entonces Tu pedido Llegará en los Proximos 60 días Se ha olvidado Después de El envío Se respondió Tu pregunta Y aquí le ponemos Que no se respondió Y luego dice Describe tu pregunta Vamos a ponerle Buenas Tardes El envío El envío El envío La fe La fecha estimada De El envío El envío Decía que Bueno Dice Que es El El 31 de Julio Y El 10 De Agosto Estamos A 11 De Agosto Estamos A Mediados Del 11 De Agosto Y No Ha Llegado Mi Pedido Buenas tardes La fecha estimada De Llegará El 10 Agosto Y no ha llegado Mi Pedido Muchas Gracias Por su Tiempo Saludos Saludos Aquí vamos a ponerle Mi Pedido Esta Retrasado Muchas Gracias Saludos Saludos La fecha estimada De Llegada El 31 Julio El 10 Agosto Y no ha llegado Mi Pedido Esta Retrasado Muchas Gracias Por su Tiempo Saludos Sería todo El Tiempo De Respuestas Esperadas De Dos A Tres Días Sábiles Sin embargo A mi Me han contestado Creo que El 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 Se tardaron 10 minutos Y el otro fue enseguida Ni un minuto Entonces vamos a ver si esta vez Corremos con la misma suerte Le podemos preguntar Gracias Te respondemos En 2 a 3 días Ok Entonces aquí ya dice Tinda Walker John Buenas tardes Ajá No ha llegado El Perido Y Aquí Se ve Small Watch Costos 5$ Muy barato Ojalá La Azul Ya Vivo Rastreada Llega este Entonces Lo único que hay que hacer es esperar que Wish nos conteste Tiene Aja Entonces vamos acá Y esperaremos que Wish me conteste Yo regresare con el video en cuanto Wish me conteste Y terminaremos con el reembolso No importa si tardarán los dos o tres días No subir el video hasta que esto pase Bueno hasta entonces Ahora si continuemos ya me respondieron Es el mismo día 11 de agosto Creo que una media hora o una hora después Vamos a checar que me respondieron No me hicieron reembolso Pero vamos a ver cuando recibí mi pedido Peor pregunta Dicen Hola Alejandro gracias por contactarte con mi equipo de soporte Wish Espero que estés teniendo un grandioso día Lamento mucho que a la fecha no he recibido tu smartwatch Pero no te preocupes yo estoy aquí para que con tu solución No se esté inconveniente En este momento verifico tu orden Y el comerciante no ha actualizado la información de rastreo De tu smartwatch El tiempo estimado de llegadas se encontrará para el día 10 de agosto Pero en algunas ocasiones pueden presentarse con unos retrasos en el envío O en los servicios de aduana Sin embargo en Wish siempre queremos prestarte el mejor servicio Por tal motivo te voy a sugerir dos opciones La primera es que me informes si aún deseas esperar tu smartwatch unos días más O si por el contrario quieres que proceda a recibir tu reembolso total Nuestra mayor satisfacción es tenerte como nuestro cliente Te pido amablemente me informes como quieres que proceda con tu solicitud Espero haberte ayudado Siempre queremos mejorar nuestros servicios ¿Estás de acuerdo? Te agradeceré que califiques mi procedimiento dando clic en útil Muchas gracias Angie Le vamos a poner que Que si fue útil Nada más le contestamos Departamentoalamhour Angebot Cambio de licencia de envío Devolución o cambio Estad de cambiada de licencia Devolución o cambios Artículo falso Resilir la taga Resilir el cognitive Otrá solicito de cambio Si Dice Estado de marcamos vamos a ponerle, selecciono la pregunta cuando recibiré mi pedido, donde esta mi pedido vamos a ponerle cuando recibiré mi pedido tu pedido de viajar en los próximos 57 días salida después de un viaje que subió tu pregunta no sé, ¿por qué no me deja equivocar? aquí está, describe tu pregunta vamos a ponerle hola, ¿qué tal? mmmm las noches yo desearía vamos a, vamos a ponerle que queremos esperar a ver si llega el smartwatch yo voy a parar un poco esto y ahorita les pongo bueno, ya terminé de escribir esto ahora le vamos a dar en responder le dimos que si fue útil responder y esperamos a que nos conteste angush ya es 12 de agosto por allá en cuanto me contesten les vuelvo a mencionar yo creo que me van a decir que una semana si es así pues yo esperaría una semana pero en cuanto al reembolso normalmente los otros dos productos en el drone y en el y en la placa de arduin en la fuente me hicieron el reembolso inmediatamente pero hay que ser pacientes a ver que sucede muchas gracias muchas gracias y nos vemos bueno pues volvemos a esto del reembolso ya mandamos nuestro mensaje este es en esta ocasión pues se tardaron algunos días porque me dieron la opción de esperar y yo decidí esperar si te dan la opción de esperar tu espera porque si no te vas a ver muy pedinche con tu dinero espera los días que te digan pregunta cuantos días como fue aquí espera mi producto cuanto más debo de esperar aquí termino el video y aquí vamos yo le volví a preguntar porque no me contestaron algo muy extraño porque siempre te contestan me contestaron al instante me dijeron que por favor esperara 5 días el 12 de agosto yo le dije perfecto entonces el 17 de agosto o sea hoy esperare y si no llega el 17 yo me vuelvo a contactar con ustedes aquí esta y dice si bla 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 gracias por su preferencia y entonces hoy 17 de agosto le digo buen dia ya es 17 de agosto y aun no llega mi pedido habíamos quedado que si no llegaba en esa fecha me pondría en contacto con ustedes que procedería saludos y muchas gracias en ese momento yo recibí mi reembolso automáticamente y es lo que hacen ellos aquí me lo mencionan lamento mucho el incidente ocurrido con tu reloj entiendo lo frustrante que debe ser la situación y en este caso como ya ha pasado la fecha máxima se te reembolsara tu dinero el reembolso es automático aquí lo podemos ver 17 de agosto WISH me reembolso 6.65 que es lo del reloj aquí esta del pedido total y recibí mi reembolso así de sencillo es pedirte el reembolso cuando se pase la fecha estimada tu habla con ellos y ellos te lo van a te van a decir si reembolsarte inmediatamente o te van a preguntar si quieres esperar tu diles que si quieres esperar y entonces esperas y les preguntas cuantos días quieres esperar bueno debes esperar y ellos ya te contestan y tu esperas esos días y en ese momento tu les contestas y te van a hacer tu reembolso automáticamente nuevamente muchas gracias de verdad y ya tengo mi reembolso y les voy a enseñar acá en el historial de pedidos cuantos reembolsos me han hecho porque no llegaban los artículos solo llegaron dos a tiempo hoy de hecho llegó el drone llegó un mes después de la fecha estimada aquí yo tengo este artículo enviado tengo este artículo enviado ajá ajá y este me tenía que llegar el 14 de agosto igual hablé con ellos no me llegó mi hijo no espera tres días y era el 15 de agosto entonces yo les dije papá si el 18 de agosto no llega yo me comunico con ustedes entonces si no llega mañana yo voy a recibir mi reembolso de esto así que lo grabo de hecho lo voy a grabar y se lo subo bueno no pues con esto suficiente lo voy a subir de una vez para que ya chequen el reembolso aquí mi placa arduino reembolsado esta placa llegó dos días después de que la de que me la reembolsaron porque llegó tarde este anillo me lo han reembolsado no ha llegado este anillo fue entregado en tiempo este llegó en tiempo este anillo no llegó que es de la misma tienda me lo reembolsaron todavía no llega los motores también me lo reembolsaron no llegaron el reloj es lo que estamos viendo ahorita ya está reembolsado es el artículo que estamos analizando este artículo también me lo reembolsaron porque no llegó de hecho cuatro artículos me lo reembolsaron al instante porque decía la misma fecha 13 de agosto yo el 14 lo pedí y me lo reembolsaron este me lo reembolsaron decía que llegaba del 19 al 29 de julio no llegó hoy 17 de agosto llegó o sea que los artículos van a llegar y si te los reembolsan te dicen que si te llegan los tomes como regalo luego voy a hacer el unboxing y review de como vino este pero ya me llegó reembolsado o sea que me reembolsado me ha llegado este y me llegó la placa arduino los demás reembolsados no me han llegado y entregado pues este anillo me llegó en tiempo y el alcoholímetro me llegó antes me llegó creo que el 28 de agosto algo así me parece llegó antes 28 de agosto 28 de julio me llegó el 28 de julio algo así me parece está en un video que ya subí y me llegó en tiempo así de fácil es el reembolso tú te pones en contacto en servicio al cliente un día después de que es la fecha límite ellos te van a decir si te reembolsan o te dicen que quieres esperar si te dicen que quieres esperar tú espera se paciente el chiste es que tú pagaste por tu producto y si no llega pues ya te lo van a reembolsar en el momento tú lo pides y ya te lo reembolsan si no llegó el día que te dijeron si llegó pues ya recibe tu producto pone entregado calificalo y todo bien así que tú nada sin las instrucciones ellos decidan cuando reembolsártelo pero el reembolso es seguro tú no te preocupes si no llegan en tiempo y forma porque existe el reembolso y yo estoy completamente seguro que el artículo va a llegar como por ejemplo este que se tardó un mes más hoy 17 de agosto tenía que haber del 19 al 29 de julio casi un mes y llegó entonces yo estoy seguro de que los demás artículos van a llegar en su momento y esperemos que lleguen a tiempo para hacer su unboxing eso sería todo por cómo hacer un reembolso aquí en Wish de verdad compren en Wish es muy seguro y pues si no llegan en tiempo les van a reembolsar le ocupan el dinero en otra cosa y y les va a llegar el artículo entonces yo voy a seguir comprando aquí y también Jarvis ya pedí otras cosas a ver si me llegan eso sería todo por este video muchas gracias y ustedes chislas bye